El Día del Niño Para ver que sorpresas nos llevamos, acompáñenme Nos encontramos con Dulce María Martínez ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy? Muy bien Hola amiguitos, nos encontramos con Ayla ¿Qué te pareció el día de hoy, todo este evento del Día del Niño? Bien Pues lo que es el escenario, lo que son los juegos Gerardo ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy? Bien ¿Qué es lo que más te gusta? La zona de carros, allá El día de hoy, el día de hoy Pues se va a tu amor y vos Red Digital Televisión